A ver, escuchá. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando me yaquea, quiere que la toque en fe. Pero no sabes tú que esta noche estás con mí, entreparte encima en mí. La Wings pasó por ti, quiere que le pongan música pa' que bailes de bajo la bebé. Bébime un par de botellas y ahora se levantan de encima. Quiere que le pongan música pa' que bailes de bajo la bebé. Bébime un par de botellas y hoy a una sola par de bailes de bajo la bebé. Si quiere que le pongan música pa' que bailes de bajo la bebé. Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que de encima ayer Y quiere que le pongamos una pa' que baile hasta abajo de a veces Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que de encima ayer Que de encima ayer